Ahora chicos me voy a atender si no me hagan este juego No tengo billetes, no sé cómo conseguirlo Pero ya saben, esta persona que está de nuevo hasta que encontré más ropa en el campo de batalla Pero no sé por qué no nos queda más ropa No sé por qué no nos queda más ropa en el campo de batalla No sé por qué no nos queda mucho No sé por qué no nos queda más ropa ¡Suscríbete! 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 el proveedor de aerosol de punto tontillero pensé que si hubiera caído a salir al mundo exterior el proveedor de aerosol o sea que lleguen los propios y con otras opciones No lo mal entiendo Si guaman las colombinas En este momento me ando a sentir la vereta Con la simple razón El suavala no es diferente calibre Ah, lo pegué No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No he encontrado el chico apredado, es por eso no he podido ir a la batalla. No, voy a agarrar el malo en el espíritu. Lo que voy a hacer es un cuchillo de aquí. Lo que voy a hacer es el delivitor. Tienes que tener una arma ahí caliente diferente. Más bien dos alacca de una sola bala. Y esto lo pongo para cuando necesito para la rapa. Lo que voy a hacer es un cuchillo de aquí. Lo que voy a hacer es un cuchillo de aquí. Lo que voy a hacer es un cuchillo de aquí. Lo que voy a hacer es un cuchillo de aquí. Lo que voy a hacer es un cuchillo de aquí. Lo que voy a hacer es un cuchillo de aquí. Lo que voy a hacer es un cuchillo de aquí. Lo que voy a hacer es un cuchillo de aquí. Lo que voy a hacer es un cuchillo de aquí. Lo que voy a hacer es un cuchillo de aquí. ¡Suscríbete! 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 Bueno, al menos morí corriendo. Encontré la tormenta y no me va a tonar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mediamos a esperar si nos morimos, se resistió si no nos morimos. Marta, bueno, si muero antes de la tormenta, nadie se va a robar mi Aitor. Marta, bueno, si muero antes de la tormenta, nadie se va a robar mi Aitor. Vamos a ver si logro entrar a la zona segura antes de morir. Ya me mató. Y si tomo mi Aitor. Vamos a esperar. Saber que están lejos de la zona segura. Muy bien, chiquitos, al darle like, suscribirse fuerte a mis residenciales.